Bien pues, espero se encuentren bien y vamos a dar seguimiento al programa académico. En esta ocasión vamos a hablar sobre fisiología respiratoria o fisiología del sistema respiratorio. Entonces, como sabemos, este proceso incluye a su vez varios procesos fisiológicos y mecánicos. Uno de ellos, por ejemplo, es la ventilación pulmonar, donde los movimientos de inspiración y expiración se van a llevar a cabo. Pero también todos estos procesos involucran al intercambio gaseoso que se va a generar entre el aire y la sangre, que es la hematosis, que ya lo vamos a ver más adelante. Va a haber un transporte de gases, es decir, ya una vez que se lleva a cabo este intercambio gaseoso, esta hematosis en la membrana alveolo capilar, pues se va a ir a través del eritrocito y a través del plasma los diferentes gases. Bueno, en este caso estaríamos hablando de bióxido de carbono y oxígeno. Y van a llegar a los tejidos, a través de la sangre llegando a los tejidos y ahí se vuelve a generar otro intercambio gaseoso, precisamente para llevar a cabo el metabolismo celular. Uno de ellos, por ejemplo, es la respiración celular. Entonces, esos son los procesos que involucra todo este fenómeno fisiológico respiratorio y los vamos a ir viendo progresivamente para su comprensión. Ahora, ¿qué otras funciones tiene nuestro sistema respiratorio? Pues tiene que ver con hablar, es decir, con la afonación, tiene que ver con el olfato, con la regulación ácido-base, que también lo vamos a tratar, regulación de la temperatura corporal. Recordemos que a través de la inhalación se genera cierta temperatura al aire, que también da o contribuye a la regulación de la temperatura corporal. Se generan elementos o compuestos que deben ser excretados a través de la expiración, por ejemplo, bióxido de carbono o compuestos cetónicos. Y también tiene que ver la actividad hormonal como la angiotensina, que ya anteriormente tratamos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde precisamente nuestro endotelio pulmonar tiene que ver con esta enzima. Bien, ahora, sabemos que lo normal es que tengamos dos pulmones, tienen una constitución, por decirlo así, una masa que simulan esponjas, y están situados en la caja torácica, ¿de acuerdo? Normalmente el pulmón derecho, que es este que estamos generando aquí, es mayor que el izquierdo, ¿de acuerdo? Porque normalmente el izquierdo va a estar en contacto con el corazón, aquí entonces se va a generar una cavidad donde va a estar en contacto con nuestro corazón, por eso es que es más pequeño el izquierdo. Y el derecho tiene tres lóbulos, que aquí podemos observar, el superior, el medio y el inferior, y en el pulmón del lado izquierdo, no, solamente tendríamos dos lóbulos. Las vías respiratorias se toman a partir de las fosas nasales, como vemos aquí en la imagen, desde las fosas nasales. Entonces, nosotros seguimos el trayecto de estas vías, pues vamos a encontrarnos con la parte anatómica de la faringe, que puede ser nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿de acuerdo? Después tráquea, o antes de la tráquea, perdón, laringe, luego tráquea, bronquios, bronquiolos, que ya estamos hablando dentro del pulmón, y hasta el final estos bronquiolos terminarían en un alveolo o saco alveolar. Lo que rodea a estas vías respiratorias es un parénchima, que entonces tomaríamos en consideración y lo llamaríamos pulmón en conjunto. Y los pulmones, ambos pulmones, están cubiertos, están protegidos por la caja torácica, ese sistema osteomuscular, ¿de acuerdo? Que nos va a ayudar también para los procesos de la mecánica ventilatoria. Son músculos respiratorios que también vamos a tratar más adelante. Bien, ahora, en esta diapositiva vamos a ver las vías aéreas, cómo se dividen de acuerdo a su diámetro, y entonces tendremos que son vías aéreas superiores, que normalmente consideramos de las fosas nasales a la faringe. Normalmente también van disminuyendo su diámetro, entonces, normalmente las fosas nasales son de 3 a 4 centímetros su diámetro, pero va disminuyendo conforme va entrando hacia el pulmón. Entonces, las vías aéreas inferiores serían a partir de la laringe, de la laringe, tráquea y hasta bronquios. Ahí ya son vías aéreas inferiores. Entonces, de igual manera, cuando a nosotros nos digan, o se refieren a una infección de vías aéreas inferiores, ya sabremos entonces en dónde se puede localizar. Ya nada más tendríamos que especificar, o nos tendrían que especificar, a qué nivel de esas vías aéreas inferiores se encuentra la alteración. Eso es como un ejemplo. Bien, y entonces, como vemos aquí en la imagen, va disminuyendo el diámetro, de tal manera que hasta llegar a las albiolos, desde 3 a 4 centímetros de diámetro, se puede convertir hasta 75 micrómetros de diámetro, o sea, muy pequeños. Y vamos viendo aquí como las áreas de transición que se van dando, tráquea, bronquios, que es una zona de conducción, o sea, quiere decir que es un área donde se va a conducir el aire que inhalamos y que exhalamos, y va disminuyendo el diámetro. Entonces, de bronquios se convierte en bronquiolos. Y de bronquiolos a bronquiolos terminales. Entonces, la idea aquí es que vayamos captando que las vías aéreas se van haciendo más pequeñas y se van ramificando a su vez. Son como unas ramas de árbol. Y entonces, esto va generando que se ocupe todo el parenquima pulmonar. Bien, hasta aquí sería una zona de conducción solo. Se está conduciendo el aire de la tráquea hasta los bronquios terminales. ¿De acuerdo? Es más, desde las vías aéreas superiores de fosas nasales. Muy bien. Hay otra zona que se considera respiratoria y dentro de esta zona respiratoria está la zona de transición. Es decir, es un área, una zona donde el epitelio y la parte histológica y la composición de estos bronquios va a ir cambiando. Ya va siendo diferente de tal manera que va siendo una zona de transición a nivel de los bronquiolos respiratorios y conductos alveolares. Hasta ahí lo consideramos de transición. Ahora, hay una zona donde se va a llevar al intercambio gaseoso que se llama hematosis. Esta hematosis es a nivel de los sacos alveolares. Ahí es donde exclusivamente se va a llevar a cabo la hematosis, no en otra área. Entonces, es importante saber que cuando hay un daño a este nivel de sacos alveolares, pues entonces se ve comprometida la hematosis y vamos a tener alteraciones en este aspecto. Bien, ahora, vamos a ver la nariz, vamos a ver desde las vías aéreas superiores, que se divide en porciones, una interno y una externa. Y la nariz, en este caso, está constituido por cartílago, que es yalino, también tiene una parte de sostén, que es el hueso, que aquí podemos ver, un hueso nasal. Y está cubierto por músculos y piel. Ahora, su mucosa, por dentro, la nariz, tiene estructuras. Y entonces, aquí vemos que también hay estructuras óseas. Aquí estamos viendo donde se descansa, por decirlo, donde encontramos el bulbo olfatorio, que es parte del sistema nervioso sensitivo. Y tenemos el hueso etmoides y aquí vemos algunas cavidades dentro de estos huesos. Que ya estábamos hablando de senos frontales o senos esfenoidales, según sea el caso. Y también contiene unas estructuras, que aquí podemos ver, que se llaman cornetes nasales. Esos cornetes nasales están presentes y nos ayudan a la humedificación y a la filtración del aire. Bien, ahora, continuando con esto, vamos a ver que la nariz, en este caso, estaría desempeñando tres funciones, que es calentar, humectar y filtrar el aire inhalado, detectar los estímulos olfatorios a través del bulbo olfatorio, como lo he comentado, y modificar las vibraciones de la voz, que pues vienen desde las cuerdas vocales. Entonces, generan una vibración y esto hace que nuestra voz tenga un tono a este nivel. O sea, tiene que ver con la resonancia de estas vibraciones que van a generar la voz. Bien, vamos a continuarnos ya después de ahí, de la nariz, ya vimos aquí en esta imagen están los cornetes nasales, se continúa y da origen a la nasofaringe, que vemos en color amarillo. Sí, como ese es un nombre, pues es parte de la faringe que está en contacto con la nariz. Después viene la orofaringe, que es esta parte que está en color azul, y después se continúa hacia la laringe. Entonces, esta parte que vemos en color más rojizo, es la laringofaringe. Y la epíglotis, que va a tener una función muy importante para evitar que los alimentos se vayan precisamente hacia el lado respiratorio, cuando nosotros tragamos o hacemos la deglución. Bueno, ahorita vamos a ver ese mecanismo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que la laringe está formada por varios cartílagos, están articulados y revestidos de mucosa, y estos tienen movilidad precisamente para el proceso de la deglución. De la laringe continúa la tráquea, que es un conducto de más o menos de 12 centímetros de longitud y de 2 a 3 centímetros de diámetro, y conecta la laringe, la parte que estábamos hablando anteriormente, con los bronquios o con las dos grandes ramas bronquiales, que es la izquierda y la derecha. ¿De acuerdo? Los bronquios, a su vez, como les comento, se dividen en izquierdo y derecho, y bueno, van a penetrar el parenquima pulmonar, y se van a ir subdividiendo en pequeñas ramas. Entonces, la laringe tiene una región denominada glotis, como les comentaba, que son dos pares, son pliegues o cuerdas que se generan, y son falsas las cuerdas vocales a este nivel, o sea, no se dan cuerdas vocales, pero son falsas, es decir, no tienen que ver con la afonación. Las que tienen que ver con la afonación son las cuerdas vocales, están más abajo, son inferiores, y son cuerdas vocales verdaderas, las que van a dar la vibración, van a generar una, aquí como lo vemos, una vibración cuando pasa el aire, a través de la exhalación, o cuando vamos a hablar, estamos exhalando, el aire que sale pasa por esas cuerdas, y genera una vibración, y es lo que entonces, por consiguiente, esas vibraciones forman una voz, y esa voz tiene un tono, que como vimos, tiene que ver también con los huecos que se encuentran en la nariz, perdón, mejor dicho, en los huesos nasales, o en el hueso esfenoidal, etmoidal, que son los senos paranzales, que nos va a dar ese tono de voz. Bien, durante la dilución, como les comentaba, con el paso del bolo alimenticio a la faringe, este, aquí vemos en la imagen, cómo se da el proceso de la epiglotis, que tiene que cerrarse, para que pueda pasar el bolo alimenticio, no se vaya hacia las vías aéreas, y se vaya, más bien, al sistema digestivo a través del esófago, que está por detrás de la laringe, de la tráquea, de acuerdo, está por detrás, y entonces la epiglotis baja, hace una función de tapón, y pasa el bolo alimenticio, como lo vemos en esta imagen, donde bloquea, precisamente, y taponea, por llamarlo así, y entonces pasa el bolo alimenticio por detrás. Esto lo vamos a ver en este video, aquí se va a cabo la deglución, el bolo alimenticio, la epiglotis es la que baja, entonces, en este caso, bloquea la tráquea, perdón, bloquea, sí, en este caso, hace taponea, aquí como vemos la epiglotis, taponea, para que no pase el bolo alimenticio, entonces tiene un proceso de taponamiento, por decirlo así, pasa el bolo alimenticio hacia el esófago, pero cuando algunos restos alimenticios, llegan y pasan a la tráquea, entonces tenemos terminaciones nerviosas, que nos generan el reflejo de la tos, y de esta manera, entonces nosotros expulsaríamos, precisamente, pues lo que nos está generando, la alteración, o este cuerpo extraño, la tráquea contiene, de 16 a 20 anillos, de cartílago yalino, en forma de C, como podemos ver en la imagen, es como una U, y está localizado uno sobre el otro, y las porciones abiertas, o sea, hay porciones que se orientan hacia atrás, a la parte posterior de la tráquea, que tiene en contacto con el esófago, precisamente, para que la parte muscular de la tráquea, no la parte cartilaginosa, entra en contacto con el esófago, porque el esófago se distiende, cuando pasa el bolo alimenticio, entonces, esta parte, o este contacto que tiene, le da esa libertad, de poder distenderse el esófago, cuando pasa el bolo alimenticio, ahora, ya después de la tráquea, vienen los bronquios, y los bronquios son la continuación, la parte también conductora del aire, y, este, en primer lugar, se ramifican en dos, en el izquierdo, ¿se acuerdan? el bronquio principal izquierdo, y el derecho, son los, digamos, son los más grandes, y de ahí se continúan, se siguen ramificando, y entonces, se convierten en bronquio, los que son más pequeños, el diámetro es menor, y se van, este, distribuyendo, en, a nivel de los pulmones, en sus diferentes lóbulos, entonces, ya son bronquios lobares, porque, se encuentran en los, en los diferentes lóbulos, y, pues, se van haciendo cada vez más pequeños, y el tejido, que contienen es diferente, ya, este, no tienen un cartílago continuo, ya va disminuyendo el cartílago, ya son placas, que forman un anillo, y se va haciendo discontinuo, por decirlo así, y entonces, de bronquios, primarios, vienen los secundarios, terciarios, y finalmente, los respiratorios, los cuales se conectan, o acaban, en, sacos alveolares, donde se lleva a cabo, la hematosis, llegando ahí, precisamente, ya en el, en el, este, a nivel del saco alveolar, los alveolos, el también ahí, al tejido es diferente, entonces, vamos a ver, que, en lo general, el epitelio, del tracto respiratorio, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado, de acuerdo, entre este epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, se encuentran células ciliadas, como lo estamos comentando, y hay células calisiformes, que ahorita lo vamos a ver en otra imagen, entonces, aquí vemos el epitelio, aquí vemos los cilios, en la imagen, de acuerdo, e intercaladas a estas células, están las células calisiformes, que secretan moco, de acuerdo, en tráquea, bronquios, y este, y en estas ramas, grandes y medianas, o conductos grandes y medianos, existen glándulas bronquiales, que secretan moco, cuando ya son más pequeñas, en bronquiolos, ya se llaman células calisiformes, pero, tienen la misma función, secretar moco, y a nivel alveolar, pues no encontramos este tejido, de acuerdo, solo, es hasta bronquiolos, este, esos movimientos ciliares, van recogiendo bacterias, a través del moco, que está por arriba de ellos, de estos cilios, son capturados, estas bacterias, sustancias, y, por un barrido, que va en contra de la, este, de la gravedad, van expulsando, la secreción, que debe ser eliminada, a través, de la espectoración, bien, aquí podemos ver, otro esquema, donde están las células calisiformes, que les estoy señalando aquí, y, el epitelio ciliado, que está aquí arriba, muy bien, ahora, este sistema, se llama, sistema escalador, mucociliar, o sistema mucociliar, de acuerdo, la cubierta del moco, como les comento, es arrastrada, y normalmente, la velocidad con que se hace, es de dos centímetros, por minuto, o sea, cada minuto, esta secreción, este moco, avanza dos centímetros, las células calisiformes, y las glándulas, que les he comentado, cuando secreta el moco, que en veas áreas más grandes, son estimuladas, por el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago, que ahorita lo vamos a ver, y, entonces, este, a través de esta estimulación, se secreta el moco, que nos va a dar protección, de acuerdo, también las fibras musculares, este, del bronquio, como tal, están inervadas, por el, por el vago, por el sistema nervioso parasimpático, cuya, este, cuyo neurotransmisor, es la acetilcolina, aquí estamos viendo, en otro, en otra imagen, aquí vemos las células, este, del epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, aquí están los cilios, con células calisiformes, que son estas, que contienen grándulos de musina, estos grándulos de musina, son vertidos, al espacio, extracelular, si, a la, a la luz del túbulo, a la luz del tubo, que necesaria, en este caso, era un bronquio, y, entonces, aquí está el moco, de acuerdo, se está secretando, y contiene, este moco, este, glicoproteínas, es musina, que contiene glucoproteínas, o glicoproteínas, con una carga, electroestática negativa, o sea, también la carga electrostática, genera atracción, de partículas, que tengan una carga positiva, si, y entonces, este, se genera esa atracción, y atrapa, a diferentes sustancias, de esta manera, y, hay un medio acuoso, que aquí lo vemos, de acuerdo, que, este, esto nos ayuda, para el movimiento auxiliar, entonces, este será una fase sol, sol, por solución, que es una parte, que contiene más agua, y la, y la substancia, que está por arriba, de esta, de este sol, de esta parte sol, está, la substancia gel, o la parte gel, entonces, la parte gel, contiene más moco, contiene más musina, es más espeso, pero está, por arriba, de la, de la fase sol, del moco bronquial, de acuerdo, entonces, aquí vemos en la imagen, donde están, en las células ciliadas, si, con, en la célula mucosa, que secreta precisamente, la, la musina, que ya tiene prefabricada, ya la tiene ahí, en su citoplasma, y la, la parte sol, es más líquida, contiene más agua, precisamente, como, eh, imaginemos, eh, una alberca, con agua, es más fácil, que nosotros podamos, nadar en una alberca, con agua, que nadar, en una alberca, de lodo, por decirlo así, entonces, los cilios, tienen que tener, un líquido acuoso, para un movimiento libre, y adecuado, los cilios, miden de, seis a siete micras, si, de longitud, la fase sol, debe medir, más o menos, arriba de esto, entre cinco y diez, micras, es decir, está ligeramente, por arriba, de un cilio, o de lo que mide un cilio, para que éste se pueda mover, y la fase gel, pues está arriba, de la fase sol, donde se van a atrapar, todas las sustancias, todos microorganismos, y que pueden ser eliminados, ahora, normalmente, para mantener, este equilibrio, de la fase sol, que está hidratada, y la fase gel, normalmente, se lleva a cabo, a través, de los receptores, que contienen, nuestras células epiteliales, para mantener, un equilibrio, electrolítico, tanto de sodio, como de cloro, y el potasio, y que por fuerzas, o por fenómenos de osmosis, se mantenga, un equilibrio con el agua, para que esta parte sol, esté bien hidratada, cuando hay una alteración, en esta situación, entonces, vienen patologías, o vienen alteraciones, donde, si hay una deshidratación, de la fase sol, la fase gel, que es el moco, que está más espeso, entra en contacto, con los cilios, y entonces, ya hay una dificultad, de movilidad, y una dificultad, para poder expulsar, esta secreción, bien, hablando, de la inervación pulmonar, como les comenté, el nervio vago, es el que, va a darla, en general, porque hay más, el nervio vago, es el que nos va a dar, la estimulación, a través, de, su nervo transmisor, que es la acetilcolina, es decir, el nervio vago, tiene, o representa, el sistema nervioso, parasimpático, su nervo transmisor, la acetilcolina, y su receptor, es el receptor muscarínico, si este receptor muscarínico, se encuentra, a nivel, de la célula muscular, lisa, que es la que contiene, nuestro bronquio, aquí lo vemos, si, las células musculares, lisas, tienen receptores muscarínicos, entonces, al ser estimulado, por la acetilcolina, genera, una, constricción, si, es decir, disminuye, el diámetro, entonces, aquí está, el estímulo parasimpático, y se cierra, nuestro bronquio, hay una, bronco, constricción, estimulada, por la acetilcolina, a través de su receptor muscarínico, si, que es nuestro sistema nervioso, parasimpático, y que en este caso, el encargado de todo eso, es el nervio vago, o el par craneal 10, o el neumogástrico, con esos nombres, lo podemos encontrar, y por otro lado, aumenta, la secreción glandular, es decir, la, la, aquí como vemos, hay moco, la célula calisiforme, perdón, la célula calisiforme, o la célula, mucoide, o que contiene moco, es estimulada, y secreta, lo que contiene, que es moco, y entonces, como vemos en esta imagen, hay una broncoconstricción, y una secreción, de moco, o en, en algunos momentos, cuando esto es, exagerada, ese estímulo, o diferentes patologías, exageran ese estímulo, entonces, tenemos una broncoconstricción sostenida, y, una hipersecreción bronquial, entonces, tenemos aquí problemas, con la ventilación, ahora, el sistema nervioso simpático, su nervo transmisor, es la noradrenalina, sus receptores, uno de ellos, es el beta 2, que genera relajación, de la musculatura lisa bronquial, genera, entonces, una broncodilatación, y, este, la secreción glandular, disminuye, a través, de una vasoconstricción arterial, por los receptores, alfa 1, es decir, la célula mucosa, sabemos que, su materia prima, si, todo lo que necesita, para generar, los, las, las, vesículas de musina, que va a secretar, al espacio, o a la luz del bronquio, requiere, todo ese material, obtenerlo, del sistema circulatorio, si, ahora, pasa un vaso sanguíneo, al lado, entonces, donde va a obtener, toda su materia prima, si el receptor, alfa 1, es estimulado, por el sistema nervioso simpático, se cierra, si, estos espacios, recuerden que vemos, estamos hablando a nivel capilar, se cierran, se cierran esas fenestras, y entonces, ya no sale, la materia prima, lo que se requiere, para la producción de musina, y entonces, ya no hay secreción, es una manera, en que, en la manera en que trabaja, el sistema nervioso simpático, a ese nivel, ahora, este, sabemos que, los alveolos, constituyen, la unidad, terminal de la vía aérea, y, es la unidad, funcional, la unidad funcional, que tiene que ver, con la hematosis, en este caso, entonces, la unidad funcional, para llevar a cambio, el intercambio gaseoso, es, el saco alveolar, o el alveolo, como tal, de acuerdo, y entonces, tiene, estos saco alveolar, de una red capilar, miren en la imagen, como la red capilar, va penetrando, y rodea, y cubre, a cada uno de los alveolos, o del saco alveolar, y, este, esto genera, un sistema, de lámina de flujo, donde nos va a garantizar, la hematosis, o el intercambio gaseoso, de manera adecuada, si, que se lleve, bien, al 100%, este sistema, para que no falle, y entonces, genera un, un contacto, anatómico, entre la luz alveolar, y el capilar alveolar, que ahorita vamos a ver, y, generemos entonces, la hematosis, de manera adecuada, existen, normalmente, entre, entre 300, y 600 millones, de, de alveolos, de acuerdo, y, este, en promedio, tienen 100 micras, de diámetro, bien, y la superficie corporal, o más bien, en la superficie de metros cuadrados, que se cubre, si, es de, es de 100, es decir, el intercambio gaseoso, tiene, un área total, de 100 metros cuadrados, para poderse llevar a cabo, y entonces, pues sería muy efectivo, y muy eficiente, este sistema, bien, aquí tenemos a la unidad del biólogo capilar, vean ustedes, donde, ya, esto, que ustedes ven en rosa, si, que está, rodeando, y dejando, en medio, un hueco, una cavidad, es el neumocito tipo 1, es una célula, de acuerdo, la que está aquí, que tiene esta forma, alargada, y que este neumocito tipo 1, es el que se encarga, o está en contacto, con, la parte vascular, eso que ustedes ven aquí en rojo, es, un capilar, que está pasando, al ladito, del alveolo, y este capilar, este, lleva un eritrocito, como ustedes ven aquí, solo un eritrocito, entonces, va pasando eritrocito, por eritrocito, para que se lleve a cambio, el intercambio gaseoso, y entonces, este neumocito tipo 1, si, junto con, la, el, el endotelio, del vaso sanguíneo, y el intersticio, que aquí está el espacio, entre estos dos, si, van a generar, aquí, el intercambio gaseoso, y esto es una, membrana alveolo capilar, si, es la membrana alveolo, aquí está el alveolo, capilar, porque aquí está, mi endotelio, y se va a cambio, el intercambio gaseoso, tenemos más, tenemos, al, neumocito tipo 2, el neumocito tipo 2, va, a ser el encargado, de, secretar, el factor surfactante, que vemos en azul, ese factor surfactante, que vemos aquí, que está rodeando, todo, todo, el, todo el alveolo, va a evitar, que se colapse, porque, normalmente, aquí el aire, que nosotros vamos inspirando, que está aquí, bien, viene con agua, viene, se genera agua, y entonces, recordemos que el agua, son moléculas, que se pueden adhesionar, tienen un poder de adhesión fuerte, por eso hay gotas de agua, este proceso de adhesión, pudiera generar, un momento dado, que nuestro alveolo, se colapsara, entonces, el factor surfactante, va a evitar ese colapso, si, por sus características, que vamos a ver más adelante, y también tenemos células, del sistema inmunológico, como el macrófago alveolar, que está al pendiente, de cualquier otro microorganismo, que puede estar aquí, que generarnos daño, pues se lo va a fagocitar, y entonces, aquí tenemos un capilar, del otro lado, tenemos otro capilar, o sea, son varios capilares, los que están alrededor, para que se lleve a cabo, este proceso de hematosis, y la membrana alveolo capilar, aproximadamente, es de media micra, punto cinco micrometros, o sea, es muy delgadito, es muy fácil, aquí que se puede llevar a cambio, el intercambio gaseoso, aquí lo podemos ver en otra imagen, donde, aquí está el espacio aéreo, con la letra A, los capilares, que están alrededor, de acuerdo, aquí hay otros alveolos, alrededor, del alveolo central, como que de la imagen, los neumocitos tipo 2, que generan factor surfactante, y los neumocitos tipo 1, que tienen que ver con la hematosis, de acuerdo, y las células del sebo inmunológico, que en este caso son macrófagos, muy bien, y aquí vamos a ver en la imagen, la membrana alveolo capilar, aquí arriba tenemos nuestro alveolo, de acuerdo, aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo, donde está el glóbulo rojo, que está pasando por ahí, donde va a intercambiar, oxígeno y dióxido de carbono, entonces aquí estaremos hablando, que va a dejar CO2, dentro del alveolo, para que sea exhalado, para que lo podamos eliminar, y va a ingresar, del alveolo, hacia el hidrocito oxígeno, de acuerdo, va a difundir ese oxígeno, para que sea llevado a los tejidos, y se lleve a cabo todo este proceso, que les he comentado, muy bien, el glóbulo cítrico tipo 2, como les comento, forma el factor surfactante, va a estar reducido, cuya función es reducir, la tensión superficial del alveolo, es decir, no se va a colapsar, va a evitar, que se colapse, por la presencia de agua, y lo tapiza a todo el alveolo, interiormente, el factor surfactante, tiene dipalmitoil fosfatidil colina, ese es su componente, bien, hasta aquí lo vamos a dejar, y continuamos en la próxima plática, hasta luego, en el óscal, y todo, ya tenemos que 훨씬 querade, como los top craftantes,